Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video de Clash Royale En el cual, bueno El último video concluyó en que Estábamos a punto de subir a Arena 5 Pero no pudimos, así que El día de hoy Vamos a A subir Al Valle de Hechizos Muy bien, vamos Vamos a poner Mini P.E.K.K.A Y Esqueletos Gigante Bueno, como pudieron ver mi internet está medio falloso Espero que no sea un problema A ver, ejército de esqueletos A ver, para esto eran los Esbirros Bien la bomba, mató a la bruja Ay, que no Que no tenga flechas Pero bueno No me siento muy bien Estoy con un poco de fiebre Bueno, mucha creo yo Pero Estoy grabando este video Espero que se escuche A ver, la lápida El rayo no siempre lo uso Fuera mejor Si lo bajaran A Como es Si lo bajaran Uno de Elixir A ver A ver Que podemos usar Creo que el Mini P.E.K.K.A Muy bien El globo Ahí así No sé qué hacer A ver, a ver Muy bien Espero que los Esbirros se salven Bueno, tres Se quedaron con poca vida Muy bien Llegas son las flechas Vamos a la furia No, los duendes Qué mal A ver, sigamos La bruja No sé si lo recuerden Pero este es el mismo mazo Del Del primer episodio Del mazo temático El de Halloween A ver No sé si los Esbirros Guardarme para Pero los tengo que usar Los iba a guardar Si lanzo el globo Pero eso es una emergencia A ver Vamos a hacer la bruja Me he pegado al frente Mi ejército de esqueletos Es más fuerte Muy bien Creo que voy a perder Ah Ahora que me di cuenta Estamos jugando En el Valle de Hechizos A ver Quería lanzar la furia Pero demasiado tarde Bueno, hemos perdido A ver Creo que dos batallas más Y ya subimos De arena A ver si mejoro Algo aquí Como que no quiero Gastar mil monedas Mil de oro Pero a ver Veamos Voy a mejorar Ah Mejoré el rayo El nivel 2 Que también tenía Para mejorarlo A ver Creo que voy A esperar A que me salga Otro rayo Y ahorrar dinero Para Mejorarlo A ver Vamos Otra vez En el Valle de Hechizos A ver Esto es lo que vamos a hacer Vamos a lanzar Las birros Y mi P.E.K.A. Bueno Si tu esqueleto es bien Parece que Se especializa En duendes Un millón duendes Aquí A ver Bien Fácilmente Hemos ganado Nuestra Primera torre Nuestra primera corona Hemos vencido Su primera torre Torre Tesla Que no es tan buena Que llegamos A ver Quiero lanzar El rayo Pero que Que le afecte A la torre Tesla A ver Hemos neutralizado En ese Montapuerco A ver Vamos a lanzar A los mosquitos Furia Vamos con todo Creo que si podemos Aquí Vamos Bruja A ver Espero Olviden esa parte Es que realmente Me siento mal Y mi mamá Me A ver Mini P.E.K.A. No sé Si contestarle A ver Estoy en medio de un video Así que yo mismo Le contesto De hecho Si Ya me siento Un poco mejor Ahorita Pero en serio Estoy mal No podía Ni siquiera Sentarme A ver Vamos Iba a lanzar La furia Pero bueno No fue necesario A ver Voy a contestarle A mi mamá Así que Vamos a pausar Un momento ¿Verdad?